Pienso y busco la manera en que te pides, en que me veas Pero tus pasitos, niña, no me dejan ver Parece que vuelan con las alas de un ángel prohibido Malherido Dígase para verte, va a tener tu carita a los ojos de lindia y solo quererte Para sentir tu cuerpo dejado por siempre grabado en mi mente Con la fruta prohibida y yo la serpiente que quiere ponerte Dígase para verte, va a tener tu carita a los ojos de lindia y solo quererte Para sentir tu cuerpo dejado por siempre grabado en mi mente Con mis ojos de nuevo se tiene el deseo de volver a verte Oye amigo, no debes sufrir, no debes llorar Esa mujer ya no vale la pena, no vale la pena Oye Chicho, no debes sufrir, no debes llorar Esa mujer ya no vale la pena, no vale la pena Ella está jugando con tu amor Y ya verás un día y te arrepentirás Porque que pases, siga Ya no te enamores, deja que te llore Hasta que tu corazón desvote Pases, siga Ya no te enamores, deja que te llore Hasta que tu corazón desvote Es por mí Y eso dice Tú, que vienes a buscar, pidiéndome perdón Llegaste un poco tarde, solo mira tu reloj El tiempo ya pasó, me cansé de esperar Y dije que sería lo mismo cuando mirá Ya basta de callar, ya basta de sufrir Tú, te preguntas por qué Si no entrasas muy bien Suéchan a las mentiras que yo no quiero creer Que me quieras ver, que tú vas a cambiar Ya deja de vivir varias historias que ella me nace Te miras en el pego y no sabes lo que ves Cuando pasas por la esquina Yo me hago el bocho Tu pumpera me enloquece No hay otra igual Tu cintura destapada Sos una diosa Ay María, tu pumpera Me va a matar Así se va a ir a ella La pumpera de María Me vuelve loco La pumpera de María La pumpera de María Cositas buenas Sos una barbaridad La pumpera de María Me vuelve loco La pumpera de María La pumpera de María Cositas buenas Sos una barbaridad ¡Eso!